Y ya está en el aire Sandra Petrucci. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Lili, muy buenas tardes. Muy bien, por suerte. Bien, qué suerte. Muy bien, aquí estamos. Sandra, contanos qué nos vas a decir en el día de hoy, qué novedades nos traes. A ver. Bien, mirá, voy a traerte una novedad que en este momento es de mucha tendencia que yo realmente la desconocía. Mira, ¿qué pasa si yo te dijera, chao, smartphones, los teléfonos inteligentes que estamos usando últimamente? Ajá. Sabés que hace dos años atrás, desde hace dos años atrás, ahora está creciendo el uso de los teléfonos celulares sin acceso a mi carnet. Y sí, porque la gente se cansó de la delincuencia, ¿no? Me imagino, y está un poco saturada. No sé, me dirás vos. Sí, mirá, puede ser un poco por este lado, pero yo lo voy a vincular más que nada por otro lado. Sabés que está pasando contra todo pronóstico, este tipo de teléfonos. Le pusieron un nombre ahora, lo llaman como teléfonos tontos, porque los smartphones pasamos a los teléfonos tontos. Y por ahí nos parece recordar a las reminiscencias de los años 90 y 2000. En ese momento usábamos teléfonos más chiquitos. ¿Qué? ¿Qué es lo que hacíamos? Los mensajes de texto. Los mensajes de texto. ¿Qué? ¿Qué podíamos hacer con esos teléfonos? Con esos teléfonos solo podíamos mandarnos un mensaje de texto, cero internet. Podríamos agendar creo que 10 o 15 contactos. Como mucho, algunos tenían una calculadora y ahí paramos de contar. Sí. Paramos de contar. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que la gente está cambiando de tecnología porque está un poco saturada de las redes sociales. Está un poco saturada. Sin embargo, mira, creo que en ese tiempo fue una revolución ese tipo de teléfonos. Creo que para todos fue una revolución también. Fue innovador estar hablando sin estar conectado a un cable. Pero con la acelerada de las redes sociales existen teléfonos de los cuales podemos hacer tantas actividades. La popularidad me cayó. Pero quería dar el motivo puntual. El motivo puntual es que las personas quieren tener, como decís vos, quieren respirar un poco. ¿Qué quieren hacer? Lo quieren como segunda alternativa. Es decir, quieren darle más calidad de vida a su vida porque creo que todos hoy usamos un teléfono inteligente para hacer un montón de actividades. Sin querer dejamos un poco la productividad. Esto te lo digo como datos de varias encuestas. La gente volvió a comprar este teléfono chiquito, duro, teléfono de hace tiempo, que no se puede conectar a internet. Y lo utiliza, tal vez, no las 24 horas porque sabemos que necesitamos un poco del contacto de los teléfonos inteligentes porque estoy segura que vos, como yo, lo necesitamos porque hacemos actividades laborales. Porque ahora, después de la pandemia, por ejemplo, la credencial de cualquier servicio social, una prepaga, ya es carnet o credencial digital. No necesitas tener el plástico. Lo mismo pasa con tu cédula o pasa con tu carnet de COVID, que siempre lo presentás a través de una aplicación. O pasa con tu registro del auto. Ya directamente, si tenés un control vehicular, presentás el celular y acá tenés la credencial. De eso no podemos escaparnos. Pero la verdad, lo que está pasando en el mundo, se vendieron aproximadamente más de mil millones de unidades desde el 2019 a hoy. Caramba. Es una barbaridad. Yo creo que es buscar un poco de privacidad de las redes sociales. Tal cual. La gente, ¿sabés qué quiere? Quiere privacidad, pero también lo que quiere es valorar un poco más lo que es el contacto familiar. Estar un poco más fuera de todo eso que es el mundo de las redes sociales, internet. Poder ser más productivo también, porque quieras o no, yo soy súper capaz y soy súper productiva, yo te diría que sí, pero no te voy a decir que en algún momento estoy mirando una red social, estoy metida en Instagram, o sea, para trabajar o no, y sin querer me disturbio, me voy a mirar otra cosa. Entonces, quieren generar mejor productividad, tener más consenso en la vida familiar, a veces los papás que cuidan a sus hijos, dejarse, no las 24 horas, pero un par de horas estar con sus hijos y que ningún teléfono los lleve a mirar las redes sociales. Ese es el objetivo principal del cual está siendo furor, la verdad que desconocía este dato, información de que si bien un teléfono inteligente, creo que todos y más los chicos quieren tener el último modelo de Samsung, LG, o de un iPhone también me podés decir, porque vos sos un montón de cosas. Entonces, llega un momento donde uno necesita un poco de paz, y esa privacidad que vos estabas hablando recién es muy importante. Sí, que quizás, claro, es lo que te iba a decir, el rango etario de 30 para abajo, digamos, mantendrá la cultura del iPhone o de los teléfonos inteligentes, pero ya un poco más grandes es donde empezás a querer tener un poco más de relax. Sí, eso lo entiendo. Tal cual. Ese es el objetivo principal de tener como segunda opción un teléfono antiguo, un teléfono tonto, donde tenés apagado el otro teléfono que podés hacer de todo, que hay que dedicarse a la vida familiar, a hacer actividades de ocio, a relacionarte más en la vida cotidiana, en tu trabajo, a ser más productivo. Ese es el objetivo. Y parece que está dando mucho resultado, porque crecen las ventas inexorablemente. Yo, la verdad, me llamó la atención, pero si me pongo a pensar fijamente, creo que en dos oportunidades en mi vida, se me rompió el teléfono, lo perdí, lo que me había pasado, y estuve 24 horas sin celular. Quiero decirte que por un lado lo disfruté, pero por otro lado me sentí... Sí, no, es ansiedad, es una ansiedad. La verdad, es una ansiedad de saber qué pasa con la vida, con el trabajo, con esto. Es que sin querer es como una autodependencia. Y creo que es un lema, sí, por lo menos yo no sé si me voy a comprar un teléfono viejo, no porque sea viejo, sino que primero optaría por apagar un poco el teléfono celular, este tipo inteligente, como para tener un poquito más de calidad de vida y cuidar, como dijiste vos en una oportunidad hace un ratito, tener más privacidad. No mostrar tanto. A la cultura. Yo estoy pensando que para tener ese teléfono más discreto tenés que pagar otra línea. O sea que vos también estás eligiendo los contactos a partir de a quién le suministras una línea nueva. Es un gasto... Y claro, por supuesto. Tal cual. Y tal vez lo usás más para el grupo familiar, el grupo de amigos. Y decís, ya, nos vamos a comer una zona, nos vamos a ver una película, y no estás pendiente de que te llamaron, te llegó la plantilla para el trabajo, o tenés que hacer una producción de radio, o lo que fuere, ¿entendés? Y no te olvidás de ese contacto donde estás en constante con Internet. Internet te lleva a hacer con las redes sociales. Bueno, es para tener un poco de paz. Gracias. Gracias, Sandra. Es como para pensarlo, ¿eh? Es como para pensarlo y dejarla picando. Ahí, la dejamos picando. Bueno, nos encontramos en la próxima visita, y te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Sandra Petrucci, en la columna de Tecnología de Remixados. Abrazo.